Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidente. La verdad que llegando a esta sesión, pero también en todo este largo transcurrir de estos últimos meses, se me vino a la presencia, Presidente, un libro que seguramente muchos diputados y diputadas habrán leído en el último tiempo, que es diario de una temporada en el quinto piso de Juan Carlos Torres. Y se me vino a la cabeza porque eso me permite arrancar mi alocución haciendo una reflexión que es histórica, pero que también es del contexto actual a modo de autocrítica y de interpelación. Y digo esto, Presidente, porque uno leyendo ese libro y abstrayéndose de nombres propios, de fechas concretas, uno observa la historia recurrente y los fracasos repetidos, omisiones o acciones que tuvimos una clase dirigente política, empresarial, social y sindical en nuestro país. Porque son esos escenarios recurrentes, Presidente, de déficit, de toma de deuda, de default y de repetición de ciclos. Todos sabemos, y lo dijeron, Argentina es de los países que más acuerdos celebró con el Fondo Monetario Internacional y este nuevo acuerdo, este nuevo endeudamiento es el número 22. Y como le decía, vivimos en esa recurrente repetición de la historia, en esa maldición que de alguna manera nos pone en la imposibilidad de lo que es sostener un programa de estabilización y asumir los verdaderos y los desafíos para la construcción de una Argentina próspera. Y que tiene que ver con esto, con el déficit, con la inflación, con las exigencias que nos puede poner un organismo multilateral de crédito, con las tensiones internas entre los técnicos y las salas políticas, las presiones sindicales, empresariales, y como le decía, cualquier parecido con la actualidad no es para nada mera coincidencia, sino que tiene que ver con una apelación y una interpelación a toda la clase dirigente política para que de una buena vez nos sentemos a poder resolver los problemas más urgentes que necesita la Argentina. Y dicho esto, abordamos esta sesión, por supuesto, con un gobierno que nos lleva otra vez a una situación límite, al borde de un default donde, por supuesto, nos preocupa la falta de cohesión interna y la irresponsabilidad, si se quiere, de algunos altos funcionarios del oficialismo. Y que, por supuesto, eso deriva en consecuencias terribles que aún se potencian en un contexto global totalmente dificultoso a la hora de la locura de un autocrata que pone en peligro lo que es la paz y la democracia mundial. Y en ese aspecto, Presidente, creo que uno tiene que poder tomar posición. Y nosotros tomamos una posición que tiene que ver con no ser neutrales. No ser neutrales en unos principios que son de la coalición cívica, pero que expresan los principios que también estableció una coalición competitiva y democrática como Juntos por el Cambio, que tiene que ver con no entrar en default, honrar las deudas, asumir una responsabilidad histórica para tratar de hacerle más fácil, a pesar de todo, la vida a los argentinos. Y en ese aspecto, sí, señor Presidente, se trata de fijar una posición, de poder establecer una estrategia, de asumir los costos y de que esa estrategia y esa posición esté por fuera de todo tipo de especulación política, de especulación electoral. ¿Por qué? Y con esto voy terminando, Presidente, porque como le decía al principio, el cuanto peor mejor nunca será nuestro camino. Porque nunca será nuestro camino porque hay un principio superior que tenemos que defender todos acá en el Parlamento Nacional, que es el principio de la República, pero que también es el principio superior de la Nación, que es en definitiva, en los acuerdos, en las diferencias, en la unidad, en la diversidad, es la casa que nos cobija a todos los argentinos. Es por eso, señor Presidente, que nosotros vamos a acompañar este proyecto para no generar un mal mayor a quienes hoy sufren la pobreza, la inflación y a quienes quieren generar y sostener el empleo en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Diputado.